¿Este? ¿No quieres una cerveza? Hay más Mr. T por aquí Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Life, yo soy Pop Machine Yo soy Emel Yo soy Carlos Arenas Y bueno, ya les conté en otros videos de esta semana que hubo una epidemia de faringitis que hizo que Serge y Nick no pudieran estar el día de hoy pero hoy estamos con Carlos Arenas gran amigo de la casa, abogado, fotógrafo, operation manager de A.A. y M, productora musical, querida amiga de la casa y bueno, hoy vamos a reaccionar a un junte que a mí me emociona mucho por la combinación de voces siento que si me hubiera mencionado como Uy, un featuring de no sé quién con no sé quién esto me hubiera emocionado y por eso me emociona, no lo he escuchado y se llama Don't Lie de Duki con Quevedo vamos a ver, será esto un reggaeton, será un trap, será un jersey club, será un house sabrá Dios suena trap por el tiempo si, si, puedes el trap si, ah, si a los tempos con más y Dime que quisieras, que fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata y los viajes Antes de la fama, de la joya y los flashes Baby don't lie, baby don't lie Dime que quisieras, que fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata y los viajes Antes de la fama, de la joya y de los flashes Oye, yo creo que ya se queda romper La producción de esta Bueno, como que juega mucho Con las expectativas de uno, ¿no? Es que hizo una mague como de que iba Sí, sí, no, vino, vino Fue como, espere un momentico Que todavía no Sí, sí, sí Bueno, seguramente esto ¿Esto qué? ¿Será que irá a tener un videoclip después? Puede ser ¿Eso lo deciden después viendo cómo le va? ¿O eso ya está...? No, eso generalmente ya está por los tiempos Generalmente ya está decidido, sí Si va a ser un focus después Pero de pronto es otro focus De pronto Y bueno, esto hace parte del nuevo álbum de Duki Llamado Antes de Ameri, creo que se llama Sí, Antes de Ameri Que no sé si se refiere a América Vamos a ver Antes que todo ¿Sabes que soy el jefe? Tengo prioridades Por vos dejo todo Uff, me fue de la isla y tengo 20 gatas Creo que toda la canción es así ¿Será? Él le mete bien, que veo No, bouncearon si los drops Lo bouncearon Solo activaron el héroe y el bus de Perks Sí, sí O un Jerzy Club No tiene coro, ¿cierto? Pues hasta ahora como que no entiendo Pues es como el Baby Don't Lie Sí, Baby Don't Lie Pero no se ha repetido No hay nada que no se pare Veo mi reflejo en tus ojos Como en los cristales Las letras que te escribo No son aptas pa' mortales Tu corazón se abre Con mis huellas dactilares Nunca le bajamos Qué buena frase Bueno, hay que dársela al productor de esa canción Siento que es una producción como que juega mucho con las expectativas Vamos a mirar quién produce Como con el vértigo que uno dice Y acaba de explotar Y no explota Y no explota Pero llega momentos en que si te bota un poquito más de energía Y te la quita y te la pone Tiene momentos La verdad, el diseño sonoro está muy duro Está muy cool Muy duro Muy, muy nice Baby Don't Lie A ver A San, Yesan y Bobo Esco Bueno, a San y Yesan ya se les ha visto trabajar mucho con Duki Mira, Rockstar 2.0 hace parte Entonces ese, como tiene video Ah, ok, ese es Focus Ese es Focus Single Channel Wow Wow Oof Ok Ok ¿Qué producción está ahí? Creo que hace rato no he escuchado una producción que me dejara así como... ¡Wow! Está muy huevo. Pero funciona, funciona. Exacto, o sea, como que cero que uno se espera lo que va a pasar. Y está muy bien hecho. Está muy bien hecho, tiene momentos, tiene contraste, tiene vértigo. Pero es todo muy sutil. Sí, todo muy sutil. Está todo puesto con mucho cuidado. Sí, pero cada vez más se vean viendo producciones así. Yo me acuerdo, digamos, la primera vez que escuché un verano sin ti. Que yo me esperaba que en algún momento reventara y no. Y pues como que tampoco lo necesitaba. Estuvo como cuando le metieron el kit en el jersey. ¡Ta, ta, 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 ta! Muy cool. Bueno, don't lie the Eduki con Quevedo. ¿Algo que agregar a eso? Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Está muy cool. Además, tiene sentido con los visuales. Como que hace parte de un mismo universo. Sí, sí, sí. Bueno, muy cool, muy cool. Toca ver qué más nos trae este álbum de Antes de Ameri, de Duco. Por ahí vamos a estar reaccionando a varias de sus canciones. Ya reaccionamos a Rockstar 2.0 para que vayan a ir en el video. También suscríbanse a este canal favorito de los y las amantes de la música. Y no siendo mucho más, desde Bogotá, Colombia. Yo soy Pop Machine. Yo soy M. Yo soy Carlos Arias. Y esto fue todo en otro episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene una DJ Balbi! ¿Es de él? ¿El catálogo de él? así que